No me interesa entrar simplemente por cero y ser partícipe de la historia que yo te di. Pues fíjate, yo por cómo me está llevando la historia, a lo mejor me tocaría hacerme un Merck. Hacerme un Merck, porque me están llevando por lugares turbios, pero no turbios estilo banda, sino turbios estilo espionaje, venta de datos... Eh, tírale, en este servidor entraría que flipas. Porque, por ejemplo, quiero que se generen algunos que otros roles antes de postularme. Sí. Porque no quiero ser Merck estilo... Estilo como había en la V1, ¿sabes? Que eran atracadores, tío. Porque a mí el estilo de atracar o hacer trabajos así de maleante contra gente chiquita, no me gusta una mierda, tío. Porque para eso me meto una banda que al menos tengo apoyo, ¿sabes? Me gusta más el estilo como en la serie de Cyberpunk, ¿sabes? Que realmente era rollo... ¿Me pagas? Sí, vale. Vamos para acá, hacemos esto y nos piramos. Distracciones, ¿sabes? Venta de datos, espionaje. Hombre, por ahora con Blaze lo tengo... Lo tengo bien. Porque ayer estuve roleando con Blaze hasta las... Cuatro, casi. Que estábamos de servicio. Ah, con el jefe tengo que hablar yo en cuanto pueda. Que pasaron cositas, pasaron muchas cositas, de hecho, ayer. Claro, por eso te digo. O sea, cero es en plan... Cero os da toda la información posible. Distrae a quien tenga que distraer, genera todo lo que tenga que generar y poco más. O sea, los Mercs de la V2 es lo que yo estaba haciendo con los hijos del Vudú en la V1. Estaba jugando con todos los vacíos legales posibles. Ahí está el tema. Ahí está el tema. Porque yo ahora mismo con cero... Como es un personaje que cae bien... Es que, ¿sabes lo que pasa? Viendo lo que me pasó con el tema de... Con el tema de... De los negocios... Prefiero tener una historia bien montada... Antes de postular. ¿Sabes? Quiero... Quiero que absolutamente... Todo... Encaje. Porque tú ten en cuenta que... Si yo no me quedé con el Badulaque... Es porque tenía una historia de mierda... Y no tenía un trasfondo bueno. Si no me quedé con el Amunation... Fue exactamente por lo mismo. Pues si postulo por Merc... Quiero... Que todo encaje. ¿Sabes? Quiero generar una historia... Que realmente digan... Hostia, tiene sentido... Que cero se haya vuelto Merc... Por esto, 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 esto y esto. Porque por ejemplo... Ahora mismo... Ahora mismo... Yo podría postular. Es algo que yo ya podría... Podría postular por... Más de un trabajo que he hecho ya. Solo que como tal... No son cosas ilegales... Con lo cual... No me estoy saltando la normativa. Vacío legales. Vacío legales. Porque hablar no es ilegal. Eh... Eh... Hostia, espérate Eh... Salió de... Uy, me acuerdo de dar cuenta de esto Chaza... Sí Que se salió de la radio, claro Claro, es que el problema es que Eh... Cero Técnicamente viene de una agencia De seguridad Ya de por sí O sea, no trabaja independientemente Trabaja junto a unos valores Unos valores éticos Y unos valores muy concretos Sí, no te preocupes Y me puedo hacer a la idea Me puedo hacer a la idea Yo por el momento me lo estoy currando Para ganarme la confi de un montón de gente que sé que maneja el cotarro De varios sitios Y tengo bastante información que vender hoy Pero estoy haciendo tiempo O sea, no... No te... No te quiero hacer spoiler Pero... Es que ayer pasaron muchas cosas Y pasaron incluso en este local Sí, 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 sí Por eso te digo Y por eso te digo Me estoy meando vivo Ahora vuelvo Ahora vuelvo Lo dejo aquí apuntando algo Yo... 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 Y ya está. Y ya está. Vale. 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 Roliation a las 6 de la tarde. Tengo comida, ¿no? Esa es. Zámpate los tres perritos calientes que... ¿Qué tienes aquí? Lo digo porque por si vienes y no estoy, que sepas que por eso. Ya, imagino, imagino. De todos modos, no soy de los que se suelen ir tardísimo a dormir, ¿eh? Solo que ayer pasaron como muchas cosas y dije... ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Ay, Rolito, rico! Y ayer me quedé un montón de tiempo, tío. Yo estaba como... Yo, yo, literalmente estaba como... Estoy a tiempo de irme a una tienda y comprarme una pipa, por si acaso. Para que te hagas la idea del percal, ¿sabes? Eso es lo que te quiero decir. Gracias. Pipo, pipo, pío. Claro, es que Zero no sabe al respecto de ese tipo de cosas. Tú ten en cuenta que Zero al final, gracias a sus estudios y tal, tiene como muy metido lo que es la lealtad y luego la legalidad. Así que para Zero muchas veces no concibe que son las cosas baratas, porque las cosas baratas no suelen ser legales. Vale, vale, sí, sí, sí. Buenas. ¿Qué tal estás? Muy bien. ¿Qué tal estás tú? Bueno, pues cuando estéis IC y querráis que vuestra seguridad esté bien armado, pues ya sabéis. Mientras tengo un tremendo cuchillito. Es lo que me he podido permitir, porque me fui a cazar. Tengo que... Tengo que hacer un... Un bindeo que sea de pegar carteles. Que sea de pegar carteles para decir... No es un parking en cada sitio. De hecho, ¿qué coño puedo hacerlo ahora? O sea de pegar carteles. Que sea de pegar carteles. No es un par... Vale. Y... ¿Cuál era? ¿El de martillo era? Es que no me acuerdo cómo se llama. ¿Cuál era? ¿Cuál era? Chau. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.